¿Te gusta carrera como para andar con él? ¿A quién del Team Fénix sacarías? ¿Te apuchaste de redes, mi mamá? ¿De quién es el hombre que más te has enamorado en tu vida? Así, en tu vida. Si tuvieras que volver con un ex, ¿con cuál volverías? Ah, o sea, me la hiciste más perrita. Mira, quiero saber con cuántos hombres has hecho el Fruity Fantastic. ¿Cuál ha sido tu mejor relación? Ay, qué hacen estos casos. ¿Andas con el carrera? ¿Eres pasiva? Ay, güey, van a decir, al menos está enamorado de la carrera. ¡Pues sí estoy! De hecho, él se lo acabo de decir hace, ¿qué? Como dos horas y él me lo dijo a mí también. ¡Ay, te quito! ¡Haga la luz! Ok. Dijo, Jesús. ¿Estamos listos? ¿Qué le dices? Sí, oye, pero está muy al ras. O sea, mira la cabeza de la Dani. Ah, no es cierto, así no estaba. ¡Hola, ¿cómo estás? Yo no le pude. ¿Te debemos cerrar un video? No, ya sé, ya sé que tú no fuiste, pero se me pude. ¡Soy más like it! A ver, párate bien. Así va a estar, así se para yo. Me paro así. Ay, no sé. ¿Qué onda, morritos? Yo soy Alexlor y si sean bienvenidos a mi canal personal. ¡Ey, qué onda, morritos! Bueno, pues como ya vieron en el título del video, hoy me acompaño mi bebecita Tania Amparo. Porque son las 11.40 de la noche. Ya vi que hominí. Se supone que tienes que venir a grabar con ganas y con presidencia y que crean que tenemos, animos para hacer esto. Arriba la salud. Saludito de arriba. ¿Arriba la salud? Sí, claro. Que todos tengamos salud, dinero, fortuna, amor y todo. Carlos Lujo. Daniel Faro y yo vamos a grabar un verdadero shot. ¿Por qué un verdadero shot? Si entre Dani y yo no existe como que una... Una controversia. Ajá. Cuando quieres hacer polémica, hay un verdadero shot. O sea, vamos a hacer polémica. Y bueno, pues decidimos como echar el coto. Ella y yo aquí en un verdadero shot. Yo hacerle unas preguntitos pues ahí un poco fuertes. Y ella también, según dice, que me hace unas fuertes. Uy, ¿cuál es tu fruta favorita? La creo capaz, la creo capaz. Ay, el mango y todo pasa. Sería capaz, sería capaz. Sería capaz. Bueno, entonces, déjenme en los comentarios qué opinan de este peinado. Porque es muy controversial. A mucha gente no le gusta y mucha gente lo ama. Yo voto que me gustó. Ustedes que votan. Ya sé, ya sé, ya sé. Denle like si les gustó el corte. Y si no les gustó, hagan un meme. Aquí. Vamos a ver a mí. A ver. Bueno, no me salió con el video. Bueno, vamos a hacer un papel, un papel o tijera. A ver, ¿quién va primero? Un papel o tijera. Ya, déjame. Piedra, papel o tijera. Ay, pusiste la... No, yo también. No, pero no podemos grabar. Este video fue... No, pero ese video va a dur Así Touchdown. Ya, ya sé, güey, ok, comienza tú. A ver, déjate venir, mi hija. Déjate venir, esto todo. ¿A quién del Team Fénix sacarías? O sea, y así de que, ¿sabes qué? Tenemos una reunión, tenemos una junta. Ya no podemos ser tantos en el Team. Tenemos que sacar a alguien. Y tú tienes que escoger, porque nadie se quiere hacer responsable. Ok, empezamos, recio. Yo también me voy a ir bien recio, Daniel. ¿Cómo crees que voy a decir a quién sacaría? O sea, no sacaría a nadie. Así que si tú me preguntas, a nadie. A nadie sacaría, así que... Al juquito. ¿Juquito? ¿Vas tú, pues? ¿Así me das? ¿Qué más? ¿De qué tanto has entrevista? ¿Qué va a pasar con tu carrera mañana? Pues me siento muy honrada, me siento muy feliz, porque pues... Al fin, estoy donde quiero, tengo lo que quiero. ¿Vos te fuiste recio? Yo también me voy recio, querida. ¿Con cuál de todos tus exes volverías? ¿Con ninguno? No porque mi pasada haya sido mala, sino que también fuimos novios de secundaria y pues ya grandes y pues ya fue y ya fueron dos veces. El anterior, pues, pues, no. Y el anterior, menos, no. Entonces, de tierno, de tierno, no, 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 no quiero. Ok, querida, entonces, como dijiste, nadie de todos nos tienes que tomar. Ah, ¿por qué? Porque el pedo es que tienes que decir a alguien, queremos chismes. Es más, mira, salud. Salud. Es agua natural porque somos súper sanos. Y obviamente no vamos a estar tomando y así, darles ejemplo a ustedes. Bueno, ya que dijiste una parecida, yo te la voy a poner para decir, no vas a tener elección. Ok. Ah. Si tuvieras que volver con un ex, ¿con cuál volverías? Ah, o sea, me la hiciste más perrita. Ok, muy bien. Pues, cada quien forma sus preguntas. Muy bien. Muy bien. Ay, güey. Ay, ay, ay. Ay, que hacen estos casos. Ay, no, güey, me la paso tan mal. La verdad que yo también tomaría la misma decisión que tú. Y no necesariamente porque fue mala simplemente. Exacto, porque tuvo su fin, ¿no? Tuvo su ciclo, todo tiene su ciclo. Baby, le apetaste un ciclo, es lo que no sirve, yo no lo reciclo. Así que, qué divertido. Pero pues, como no voy a contestar. Ay, no, de solo pensar. Ay, eso estaba gigante, güey, ese trago. No, en el video de ese trago yo morí, yo morí. Ok, sigo yo. ¿De quién es el hombre que más te has enamorado en tu vida? Así, en tu vida. Y no se va a decir, mi papá, porque mi papá me enseñó todo. Ay, no, no se va a decir. ¿Tú no has tomado shock, maldita? Es que no sé, o sea, sé la respuesta, pero... No sé si estaba muy adelantado de sí. Ajá, muy adelantado. ¿Quién? Ay, no, me tienes en un hilo. O sea, ¿no sabes quién? O sea, no, no te creo. Dude, this is huge. Ok, muy bien, toma. O sea... Pues, no le quiso decir quién es, entonces va a tener que tomar shock. Es que siento que es muy, como muy adelantado, pues. O sea, yo... Pues entonces, si ese es muy adelantado, no es que te has enamorado súper, súper, súper de todo, ¿eh? Toma el piso. Siento que tienes que tener unos raíces muy fuertes antes de hacerlo público. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué es? O sea, para decir... Sí, sí te entiendo 100% porque... Entre menos personas sepan de tu relación, es lo mejor. Paulativamente se va a ir haciendo público, pero en su momento. Muy bien. Todo su tiempo, todo su momento. Muy bien. Siguiente pregunta. Oye, pero ni grabamos si te tomaste el shot. Sí, sí lo hice en cámara. Ay, en mi cuenta me vi. Siguiente pregunta. Muy bien. Si te ofreciera un billón de dólares. Sí, güey, lo que sea, sí. Sí. La empresa. Ah, qué. Te ofrece... Ay, sí, ya te entiendo. Un billón de dólares para regresar a hacer contenido, hacer the same shit. ¿Lo aceptarías? Un billón de dólares. Güey, Dios, un billón de dólares. A ver, ¿cuántos son un billón de dólares? O sea, hace 21 mil billones de pesos. Ahora yo compraría todo lo de una tienda de un dólar. Qué aspiraciones de tu vida. No lo voy a tomar porque voy a contestar. Ok. Sí, sí regresaría a la empresa, la compro y la mando a destruir, la remolco y así. Y ya nos acabamos de eso para siempre, imagínate. ¿La puedes comprar? Lo que acabo de decir. Así. Y yo... Ahí se ve que la Dani estaba así en automático escuchando nada más lo que yo decía así. ¿La compramos entonces? La compro. La matamos, así la resolvemos. Mira. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Que me moche con qué? Con la feria. Ah, es que te den. Ah, claro. Si yo tengo, a mis amigos les dan unos cinco milloncitos de pesos para que te los gantes. ¿Qué? A la quince. No, yo quiero 20 millones de pesos. ¿Qué perra todavía? ¿Limoner con garrote? Pues sí, para hacer inversiones. Ok, sí, te los doy, te los doy. Sí te los daría. Si tuviera 21 mil billones de pesos, sí te doy unos 20 mil. Ya, gracias. Van subiendo de nivel estas preguntas, eh. Quiero saber con cuántos hombres has hecho el frutifantastic a lo largo de toda tu vida. Ah. La verdad es que no me gusta compartir mi vida privada y es más por eso. Como que no me siento tan agustiris. Yeah. Así que. Mi vida privada, privada. Salud. Muy bien. Saludcita. Muy bien. Yo haría lo mismo que tú. Yo jamás, jamás. Un hombre tiene memoria, pero para los hombres no. No, entonces. That's true. That's true. Ok. Adelante, Dani. Yo tengo una duda existencial. A ver. That's true. Están, please. ¿Eres pasiva? ¿O activa? Nada más. O sea, tú. Oh, pstá. Prefiero no decir. Prefiero no decir, mi amor. Prefiero no decir. Prefiero no salir. Prefiero no salir. Ok, muy bien. Te toca a ti, Daniela. Admito que esta pregunta ya está un poco subidita de tu mano. ¿Andas con el carrera? ¿Andas con el carrera? Contesta. O shot. Me voy radio, me voy radio. Tomamos shot. Pero, bueno, tómate. Ya, tómatelo. Perdóname por esto. Aquí, me pides perdón. No lo huelas, no lo huelas. Nada más pásatelo. Cinco, seis, siete, ocho. Ay, yo, toma. Esborrachate. Empédate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y luego, dicen que si lo haces así, se te quita. Claro, tengo aquí. Pásatelo. Ay, güey, me está tratando de rechaque, güey. Ay, me está tratando de rechaque, chile, aire. Tráele medicamento, Ponce, por favor. Última pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor relación? La cuesta de radio, ¿verdad? Sí, la cuesta de radio. Es que es la última. Muy bien. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cuál fue tu pregunta? No sé. ¿Qué? ¿Con cuál? ¿Cuál ha sido tu mejor relación? ¿Y por qué? Ok. ¿Y por qué lo extrañas? Cállate. Ok. Pues la verdad, mi mejor relación a lo largo de toda mi vida. He tenido muy pocas relaciones formales. Bueno, de hecho, esta es la primera formal en 100% la que voy a decir, pues, con Kevin. Porque, pues, es la relación más bonita que he tenido. Es el hombre que más me he enamorado. Es el primer hombre que conoce mis familias. El primer hombre que conoce mi mamá. Entonces, marcó, como ya les he dicho, marcó muy cabrón mi vida. Y ya está. Bravo. Bravo. Ay, hubiera tomado shots. Sí, yo pensé que ibas a tomar. No, voy a tomar shots, pero ya, lo dije. Y la última es... Yo te pregunté si andarías con carrera. Ahora te voy a... No. No, me preguntaste si ando. Ajá, si andas con él. Ahora te pregunto yo. ¿Te gusta carrera como para andar con él? El que calla, otorga, ¿sabes? Te voy pasando los dibujos y quieres... No, sí voy a responder. No. A ver, échatelo. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Qué emoción, qué bonito. Está padre. Sí, sí, carrera es un tipazo. Es un tipazo, veas, un caballero. Uno de los hombres... Ay, güey, van a decir... Ay, ya les estoy enamorado de carrera. Pues sí. Pues sí estoy. Pues sí quede claro. Si fueran ellos, ya no hubiera. Bien. No, 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 pero... O sea, la verdad, yo lo conozco a carrera como mi amigo, como persona y la verdad es muy lindo. Es muy buena persona y se lo digo. De hecho, él se lo acabo de decir hace que... Como dos horas y él me lo dijo a mí también que te quiero mucho, amigo. Y yo así, yo también. Pero sí, es un tipazo. Estoy muy feliz. Con Mejor Persona puedes estar. Bye. Punto next. Terminamos. Adiós. Gracias por ver el video. Bye. No, pues... Wow. Qué impactante. Tengo la primicia en mi canal. Oh, my God. Viciosa, hombre. Me da su risota, me da un... Ay, no puedo con tanto amor. Ya. Van a empezar, güey. Vas a empezar tú a agarrar sus mañas en las tuyas. Bueno, no sabemos quién opina lo mismo de ti. Hombre, estás hecho con carrera. Espérenme en el siguiente video de mi canal. Y bueno, morritos, pues ha sido todo por este video. Espero les haya gustado mucho. No se les olvide darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificación. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajito. El canal es tuyo. Arfina el intro. Y es que como les decida. ¡Alfas, hasta luego! Los quiero. Bye. 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 Gracias por ver el video.